Durante el embarazo nuestro organismo sufre algunas modificaciones. La más común es una hiperpigmentación, principalmente en región cervical, axila, nuestros pezones, la línea alba del abdomen y en regiones genitales, las cuales van a ir disminuyendo progresivamente después del parto. En ocasiones hay pacientes que presentan melasma, que son las manchas que se producen a nivel del rostro y estas pueden ser tratadas después del parto con cremas despigmentantes y con láser. Además, las pacientes pueden sufrir de estrías, las estrías rojas y las estrías blancas, las cuales pueden ser tratadas después del parto. En ocasiones hay alteraciones a nivel del cuero cabelludo o de nuestro cabello, el cuero puede crecer durante el embarazo y luego caer después del parto. Y patologías propias del embarazo, como la urticaria cruriginosa del embarazo, que va a ceder completamente una vez que hayamos tenido a luz nuestro bebé.